Buenas noches, Cristos. ¿Qué tal, Nicolás? Buenas noches. Gracias por venir. Por favor, un gusto estar acá. ¿Está enojado porque perdió boca? No, me gustaría perder jugando al fútbol y que el rival no supere, ¿no? La forma que perdimos es un poco dolorosa. Dice que lo han perjudicado. Sí, parecería que sí. Tenemos algunos problemas con el VAR. Sí. ¿Es un hombre moderado o por lo menos no se le escucha hacer críticas o enojarse, por lo menos? ¿Y con el fútbol sí lo invade la pasión? Bueno, el fútbol tiene ese componente de pasión tan intenso, ¿no? Que de alguna manera sobrepasa a la razón o la capacidad nuestra intelectual de limitar un poco nuestras expresiones. De manera que no solamente es mío, sino también de mis chicos. Es bastante familiar el problema. Tiene una familia muy numerosa. Después vamos a hablar de eso. A ver, lo hablaba yo recién y mucha gente se lo está preguntando. Sé que es una pregunta de respuesta compleja y tal vez imposible. ¿Cuándo termina todo esto? Yo creo que vamos a tener un cambio muy significativo cuando logremos tener entre 40 y 60% de la población vacunada con dos dosis. Y sobre todo salgamos de los periodos más fríos donde nos lleva a todos a lugares cerrados, pequeños, mal ventilados. De manera que yo creo que seguramente para cuando logremos esos dos objetivos, que estamos a un par de meses por no lograr, la situación va a ser bien diferente. No va a estar resuelta, pero va a ser bien diferente. Y luego quedará el año que viene como un año de transición ya de salida a esta problemática. El presidente de la República dijo hoy, y también la ministra Bisotti lo están diciendo también funcionarios de la provincia de Buenos Aires, el presidente dijo, estamos a pocos metros, o estoy usando palabras más, palabras menos, de que la pandemia termine. Bisotti dice por primera vez no hay aglomerados urbanos en alarma epidemiológica y dijo que en primavera la situación iba a ser mejor de la que se imaginan muchos argentinos. ¿Usted coincide con eso? Bueno, yo creo que hay que tener cierta prudencia en las estimaciones de lo que vendrá por delante porque es una enfermedad bastante impredecible, bastante difícil de gestionar y sobre todo que lo que estamos viendo que está pasando en Europa, que es un continente con un grado de vacunación con dos dosis bien superiores al nuestro, están pasando un proceso de mucha contagiosidad y en muchos casos a pesar de que esos casos no son tan graves, no ocupan la terapia, no llevan tanto mortalidad. Pero hay que ser muy prudentes, creo que todavía por delante tenemos una tercera ola, esa tercera ola si nos toma mejor vacunado, si nos da varias semanas por delante y logramos vacunar con la segunda dosis es una cantidad importante, ser una ola como la europea, muchos casos y poca gravedad, pero si nos llega a tomar antes que ese tiempo va a ser más difícil. O sea, antes de que se vacune el 40... Al menos alcanzar el 40% con dos dosis. ¿Y según sus cálculos? Bueno, ahí depende de la jurisdicción, ¿no? En la Ciudad de Buenos Aires nosotros tenemos 58% de la población vacunadas con una dosis, que es un número muy muy alto, y tenemos cerca de 18% vacunados con dos dosis, es decir, y estamos vacunando un poco más de 1% de los porteños por día. De manera que sostenemos esta llegada de vacunas, sobre todo tenemos acceso al segundo componente Sputnik. Eso le iba a preguntar, se lo está preguntando mucha gente. Claro, hay mucha gente angustiada con ese tema, al día de hoy nosotros ya hemos aplicado todos los segundos componentes que habíamos recibido. O sea, no tienen ahora en la ciudad segundas dosis. En este momento no, estamos esperando un potencial vuelo de estos días, y por supuesto estamos esperando unos 10, 14 días por delante cuando tengamos el resultado de nuestro trabajo que hemos hecho. Eso le iba a preguntar. Eso, para intercambiar vacunas, hemos hecho un trabajo que a personas que han recibido el primer componente Sputnik, le hemos dado el segundo componente Sputnik, o AstraZeneca como segunda dosis, o Sinopharm. Lo que hemos visto hasta ahora, que es lo que se llama la reactogenicidad, es decir, las reacciones adversas de corto plazo han sido muy similares, con lo cual estamos esperando los 14 y los 21 días para ver los anticuerpos y ver la inmunogenicidad. Si la inmunogenicidad es similar, entonces le proponemos a la ciudadanía el intercambio de dosis, y allí seguramente podremos recomponer un poco esta demora que hay con la Sputnik, ¿no? ¿Se esperaba esta demora con la Sputnik usted, digo? La verdad es que nosotros sabíamos que la producción del segundo componente es más lento, pero no esperábamos una diferencia tan cuantitativa, tan grande, entre la producción del primero y del segundo, ¿no? Y le da impotencia haber tal vez informado que iba a llegar esa segunda dosis y hoy mucha gente no la tiene, la está esperando. Usted acaba de decir que la ciudad no tiene el segundo componente, esto obviamente depende del Ministerio de Salud y de Rusia. Digamos, lo primero que me da es mucha pena por la angustia que pasa a la gente, es decir, recibo todo tipo de comunicaciones cotidianas por diferentes vías, de gente muy angustiada que describe su situación, su enfermedad, su riesgo, de manera que es muy doloroso el proceso. La verdad que ese es un punto, lo primero que quiero remarcar y decirle a toda la gente que conocemos perfectamente la angustia y que de nuestro lado va a hacer todo lo posible en cuanto recibamos las dosis, aplicarlas inmediatamente y si no, completar este trabajo y ofrecer una alternativa. Ahora, también sabemos que la estrategia inicial de ir por una primer dosis generalizada en la población para lo que fue la circulación viral que tuvimos hasta hoy fue la estrategia apropiada. Y de hecho buena parte de la evolución actual, que es una evolución más bien que tiene una evolución apropiada, tanto la ciudad como la argentina, tiene que ver con esa estrategia, ¿no? ¿No está cansado de todo esto? ¿En algún momento no se cansa de todo esto? Digamos, por supuesto que uno... Que pasa obviamente que nos están mirando, ¿no? Tanta información todo el tiempo. Sí, físicamente y emocionalmente de ratos uno también la pasa mal, pero la verdad es que hay tanta dificultad, tanto dolor, hay tanta angustia social que como que uno lo va postergando, ¿no? Y eso en la que usted es médico, ¿no? Sí. ¿Cómo... qué genera la... Bueno, yo lo que siempre digo y le digo también a mi equipo es, necesitamos focalizar. Hay muchos motivos para distraernos, para postregar algunas cosas. Siempre digo lo mismo, focalicemos en lo importante. Hoy es estar cerca de la gente, cuidarla, atenderla en el sistema de salud, vacunar lo más rápidamente posible, rastear, testear, aislar permanentemente. Vos sabés que hemos intensificado muchísimo el testeo, estamos con tasas de positividad de los testeos por debajo de 10%, el último valor promedio nuestro está en el 8% y eso es lo que nosotros tenemos que decir a la ciudadanía. Nuestro esfuerzo es rastrear, testear, aislar de un lado, vacunar todo lo que procuramos rápidamente, buscar alternativas cuando hay problemas como las hemos buscado, empatizar, contener, acompañar y sobre todo comunicar con transparencia. Esa es nuestra tarea y no nos movemos en ningún sentido y no perdemos un minuto en otra cosa. Sí, se está hablando mucho de la llegada de la variante Delta y de lo que está pasando en otros países del mundo. ¿Cómo imagina o cómo calcula o tiene analizado qué va a pasar en la Argentina? Yo vengo comunicándolo hace varias semanas, la variante Delta va a llegar a la Argentina como ha llegado a muchísimos, más de 100 países en el mundo. Eso es inevitable por el perfil que tiene esta enfermedad, es absolutamente inevitable. Lo que uno puede hacer es postergarlo lo más posible, que es lo que estamos haciendo todos con un enorme esfuerzo. Pero evidentemente va a llegar y un poco lo que te decía al principio, si llegara cuando tenemos un porcentaje de personas vacunadas con segunda dosis que pase el 40%, ocurrirá algo parecido a lo que estamos viendo en Europa, que serán muchos casos de gente más bien joven, con enfermedades más bien leves y seguramente no tendremos tanto a gente grave, ni uso de terapia, ni mortalidad. Sara Hilbert, que fue aplaudida en Wimbledon, no sé si es la imagen, es la mujer que produjo, tuvo que ver con el desarrollo de la vacuna de Oxford-AstraZeneca, dijo, la lógica nos lleva a esperar nuevos virus muy contagiosos, pero que cada vez provoquen una enfermedad menos grave. Bueno, en términos... Es la persona que desarrolla una vacuna, ¿no? Sí, claro, claro. En términos biológicos, puramente biológicos, lo que ella dice es muy razonable, incluso la apoya el concepto de que al avanzar la vacunación y ya no ser un virus que, digamos, que sea no reconocido por las personas, acompaña su dicho. Ahora hay algún aspecto que tal vez no sea la expertise de ella, pero que es cuando hay mucha contagiosidad y se sobrecarga mucho el sistema de salud, a veces la oportunidad de atender a todas las personas como corresponde no es apropiada y el daño o la mortalidad aumentan por ese motivo. Entonces, el aumento de contagiosidad siempre se vincula con un riesgo mayor, que es que la gente no sea atendida como debe ser atendida, con la calidad, la oportunidad y la excelencia que debe ser. Así que yo no me quedaría tanto con esa frase como una frase completa, sino más bien diría biológicamente es probable que sea así. En términos sanitarios se balanceen un poco los riesgos. Habló del testo en la ciudad, ¿no? Y de los porcentajes a nivel nacional no es igual. Bueno, nosotros estamos haciendo un promedio de unos 20.000 test por día y en la nación se están haciendo unos 90.000 a 100.000 test por día, de manera que la ciudad siempre fue una jurisdicción que estuvo rankeando bien, bien arriba en el promedio, ¿no? ¿Y qué significa que en el país se testee menos o qué puede pasar? No, bueno, nosotros siempre insistimos que se debe testear más allá de los casos sospechosos, que son los que tienen síntomas, se deben testear los contactos estrechos, se deben testear los convivientes, se deben testear a aquellas personas que tienen un poco más de riesgo que el promedio general, porque es la única manera de saber por dónde circula el virus de manera asintomática y siempre el asintomático es potencialmente un contagiador, aunque en menor intensidad, pero contagiador al fin. Así que nosotros creemos que, y de hecho toda la estrategia de la ciudad y está bien a la vista, siempre hemos testeado a los docentes, a los alumnos, incluso a aquellos que no estaban en burbujas, que se habían enfermado, hemos testeado a todos los trabajadores de la salud durante todo un año, a todos los trabajadores de la seguridad, del desarrollo social, a todos los que han viajado, es decir, siempre hemos ofrecido el testeo, acceso libre, gratuito, a todos los que tienen un poco más de riesgo. Relájese. ¿Cómo no? ¿Me está enojado por Boca o...? No, no. Hubo incidentes, me están diciendo en Brasil, con Boca. Usted se llama Fernán González Bernaldo de Quirós. ¿Por qué ese nombre? Bueno, porque soy hijo de dos españoles. Mi padre nació en la región de Galicia y todavía yo nací en el año 62. Soy el noveno hijo, así que mi padre es... Son diez. Somos diez, yo soy el noveno, mi padre había nacido en 1911, tenía unas costumbres de aquella época y se usaba mucho todavía un apellido del padre y otro de la madre, y entonces el González de mi padre y el Bernaldo de Quirós es un apellido combinado, el de mi madre, ¿no? ¿Y cómo fue convivir con diez hermanos? Muy lindo y muy desafiante. Sobre todo diez hermanos ser el noveno, porque si fueras el primero o el segundo es un poco más fácil. ¿Querías ser un poco quilombero de chiquito? Bueno, todos éramos un poco así, ¿no? Puede haber diez hermanos. Le acabo de ver como una sonrisa y digo, de chiquito debe haber mamá... Todos buscábamos un poco el límite para ver hasta dónde llegaba, porque éramos muchos, pero la verdad que muy amigos y seguimos la amistad durante toda la vida, de manera que es una familia muy bonita en ese sentido. Su madre era enfermera, tiene un hermano neonatólogo, otro ginecólogo, usted es médico. Son todos hinchas de River, menos usted que de Boca. ¿Por qué? Bueno, porque cuando yo era chico, yo tendría cuatro o seis años, Boca tuvo una campaña muy buena y un muy amigo mío del barrio era muy hincha de Boca, y bueno, como pasan esas cosas de niño, ¿no? Y una vez que ya dije que era de Boca, ya no tenía vuelta atrás porque la hinchada contraria en mi casa era muy dura. Se relaja, lo relaja el fútbol y lo apasiona el fútbol. ¿Por qué no está en política o por qué no está en la discusión de las listas? ¿Le dijo que no a Horacio Rodríguez Larreta? No, no, yo no le dije que no, lo dialogamos, lo acordamos juntos. ¿Le dijo que no? No, pero fue un diálogo con la convicción de él, él en ese sentido, la verdad que ha sido un líder extraordinario en este proceso. Y digamos, yo dejé mi carrera profesional porque sentí, digamos, tuve la convicción interior de que era momento en mi vida, llegando ya un poco al tercio final de mi profesión, de mi trabajo profesional, de hacer algo para la comunidad, algo que tenga que ver con lo común, con lo público. ¿Y vino la pandemia? Después de eso vino la pandemia, cosa que obviamente era impensable. Y la verdad que desde que empezó la pandemia los procesos que he visto, tanto en términos sanitarios como sociales, económicos, del día a día, familiares, han sido tan duros que... ¿Lloró en algún momento? Sí, lloré un par de veces de dolor, pero como yo dije alguna vez, me gustaría poder llorar de descargar, ¿no? ¿Y por qué lloró? ¿Lo puede contar? Básicamente porque la emocionalidad a ratos no te alcanza, ¿no? Es muy difícil mantener, mantente empático con la realidad, ver tanta dificultad y poder pasarlo sin involucrarte, digamos, ¿no? La verdad que... Pero es parte de lo que nos pasa a todos, ¿no? Todos hemos pasado momentos muy difíciles, a veces los empezamos llorando, a veces sin llorar, porque depende de las personalidades. Pero a mí lo que más me gustaría hacer es poder sentir... Y si de vacaciones, dígalo, porque es humano. Pero, sí, ni siquiera tanto de vacaciones, sentir que puedo desenfocar un minuto. Si llevamos un año y medio sin parar un minuto, sin desenfocar, es mucha energía emocional, física, y sobre todo es muy duro. Así que... Pero bueno, vuelvo a insistirte, es lo que estamos pasando todos, ¿no? Y ni que hablar los trabajadores de la salud que están en el sistema atendiendo todo el día. Ginés es un sanitarista que ha sido tal vez el mayor constructor de equipos de la Argentina. ¿Trabajó con él? He tenido algunas actividades académicas con él, él me ha invitado a algunas maestrías y cursos que tiene, he dado algunas actividades. He dialogado con él un proyecto que hicimos con María Eugenia y con Horacio en el Conurbano y en la ciudad, que llamaba Red Pública de Salud AMBA, que le implementamos los últimos años en la provincia. Y él me ha apoyado mucho y me ha ayudado mucho en eso. Así que es una persona que tiene una trayectoria de una enorme construcción de profesionales de la salud pública argentina. Y me gustaría quedarme con esa imagen de él, porque creo que luego el gran error que cometió, probablemente asumiendo que era una actividad más de la política habitual, lo ha dañado mucho en su imagen pública, pero yo quisiera quedarme en mi corazón con esa historia que él tenía. Bueno, Daniel es un sanitarista con mucha actividad política, que en general en las tareas operativas de coordinación nos hemos entendido relativamente bien. ¿En cuál nos entendieron? Bueno, él tiene un estilo de comunicación y una forma de describir los fenómenos que es diferente a la mía. A mí, yo siempre digo, en estos momentos de tanta dificultad y tanto dolor, los que somos funcionarios, tenemos que hablarle a la gente y explicarle qué estamos haciendo cada uno en lo suyo. Y al tener un estilo de permanentemente comunicar o comentar las cosas que ocurren en la ciudad, yo prefiero trabajar de otra manera. ¿En algún momento se tiene que enojar? ¿Con qué? Con, por ejemplo, no sé, problemas de la política, como... Pero es un poco lo que te decía, ¿no? Es, el foco pleno está en la gestión de la sanitaria. Y, como te digo, es muy difícil que me hagas desenfocar. Todo lo que hago está orientado a qué sirve para testear, rastrear, aislar, qué sirve para comunicar, qué sirve para vacunar, qué sirve para contener y atender mejor a la gente. Todo lo demás no me parece relevante. ¿Qué es lo que se enfocó? Bueno, el gobernador de la provincia de Buenos Aires tiene un estilo que es un poco lo que contábamos de Daniel, ¿no? Otra persona que, trabajando en las reuniones, uno puede acordar la mirada y puede discutir, a veces incluso disentir con respeto sobre cómo es la mejor estrategia. Luego tiene un estilo comunicacional que yo creo que ya no es apropiado, primero no es apropiado para la época, pero luego no es apropiado para la gestión de una pandemia donde la gente está sufriendo tanto, que es un estilo un poco más, ¿cómo diría?, más paternalista, más verticalista, de conducción y mando, y yo creo que las pandemias necesitan todo lo contrario, es empatía, es transparencia, explicación y sobre todo poder comprender qué le pasa a la comunidad y acompañarla. El gobernador anunció que se sigue a implementar en la provincia un pasaporte sanitario para que se pueda acceder a algunos lugares, sobre todo cerrados, ¿está de acuerdo? Bueno, yo lo comentaba hoy a la mañana, ¿no? El pasaporte sanitario en general se recomienda y se está aplicando de esta manera en algunos países europeos como un estímulo, un incentivo para aquellas personas que están en duda si vacunarse o no vacunarse tengan algún beneficio por la vacuna. Entonces a mí me parece que todavía no es momento en la Argentina de discutir ese tema porque todavía no le hemos ofrecido la vacuna a todos los ciudadanos y no hemos podido vacunarlas a todos con dos dosis, de manera que cuando lleguemos a ese momento me parece que es plausible debatirlo, ver la experiencia europea como le fue y en base a eso definir. Pero al día de hoy te diría que me parece que es un poco anticipado. Tiene un rato más. Sí, claro. ¿Qué opina usted, Quitos? Bueno, como vos decís, primero siempre trabajar en términos de ESI, educación sexual, es fundamental. Porque hemos estado viendo aumentos de enfermedades de transmisión sexual este último tiempo y algunas son graves, ¿no? Luego la oportunidad, la forma de licitación ya me excede en mi capacidad de evaluarlo. Pero entiende la gente que se indigna. Bueno, es que hay mucha irritación social por todo, porque la situación es muy compleja, porque esto ha sido muy largo, ha habido mucho dolor, mucha angustia, y la irritación es por muchas cosas, ¿no? Digamos, es absolutamente entendible. Le hago la última. Me van a matar en la producción, pero... Hablarle con un ministro de salud alguna vez, creo que lo charlamos, a la sociedad sobre una pandemia es como hablarle a un paciente, ¿te podría decir? Sí, es muy importante entender, y digamos, nosotros tuvimos que hacer ese trabajo inicialmente, es que en la pandemia la construcción de la política pública, en el diálogo con el ciudadano, sobre todo justificando, fundamentando y mostrando la información, es esencial para que los ciudadanos te puedan acompañar. Entonces, la comunicación pública es un componente esencial, y eso es lo que hemos estado trabajando del primer día. Y la sociedad, por lo menos los porteños, ¿son buenos pacientes? Decididamente sí. La verdad es que yo te tengo que decir que permanentemente cuando hemos propuesto medidas, y eso que no todo el mundo comparte todas, y muchas de esas medidas o algunas de ellas generan algún daño para alguna parte de la sociedad. Pero la verdad es que el acompañamiento que hemos tenido en términos de las políticas ha sido muy alto, y siempre nosotros estamos pendientes de escuchar, empatizar y entender qué está pasando para adaptar las cosas que proponemos, ¿no? Gracias, Quiroz. Por favor, gracias por invitarme. Gracias.